Al principio de su tan esperada aparición como anfitrión de uno de los programas de comedia más famosos de Estados Unidos, Saturday Night Live, el multimillonario Elon Musk lanzó una sorpresa al decir que tiene Asperger. El momento se volvió histórico porque es la primera vez que uno de los hombres más ricos del mundo. Dueño de Tesla, empresa fabricante de autos eléctricos y además fundador de SpaceX, empresa fabricante aeroespacial, admite públicamente que tiene esta forma leve de autismo. El síndrome de Asperger es un trastorno de desarrollo que pertenece al espectro del autismo y que tiene diversas afectaciones como la comunicación verbal y no verbal, resistencias para aceptar los cambios en la interacción social recíproca o inflexibilidad de pensamiento y a veces se le denomina autismo de alto funcionamiento. Elon Musk es probablemente el presentador más rico que ha tenido el programa de comedia, pues la revista Forbes estima su fortuna en 151 mil millones de dólares. La gran confesión del segundo hombre más rico del mundo rápidamente se volvió viral en el internet, logrando que millones de personas lo escucharan revelando la enfermedad que padece. A pesar de lo mucho que puedan pensar, el síndrome de Asperger no resulta limitante y prueba de ello es la cantidad de personajes famosos que han desarrollado sus actividades profesionales sin problema. Anthony Hawkins, No pienso dejar mi piso. Steven Spielberg, The hardest thing to listen to, your instincts, your human personal intuition, always whispers, it never shouts. Keanu Reeves, Hasta la venta. People are suffering, people are dying, how dare you? O Greta Thunberg son algunas de las celebridades que, al igual que Elon Musk, padecen este trastorno y han tenido éxito en sus campos.